Yeah, esto viene del alma al cora, del cora para el barrio. No se pasa más de la cuenta, pero Dios dio las peores batallas, sus mejores guerreros. Nunca deje que tu ego te lleve contra, puede quedar mal y cuidado con papel y ni de bota como. Atención y apuesta, tampoco me la ando y te espanto, de copilidad y de pecado como toda la tierra, mi santo. Le doy gracias por a mí, me hagan a tu lado mil y de mil a tu diez a mi fe. Solo Dios me acobizaré y prestarme si no te vale, no te merezco. La herana a tu lado mil y de mil a tu diez a mi fe. Solo Dios me acobizaré y prestarme si no te vale, no te merezco. Yo sé cuándo nací, no sé cuándo moriré, maldito soy el agente que confié. Deje que Lucifer jugara conmigo como un lego, aquí hay sangre sufrir, no le hago el juego. Una sola vida, nos criamos con varillas, en calles agredeadas con armas, caras y verte, sin salida. Donde el mundo se deja encima, por una enfermedad terminal. Yo pinto a la familia de este chaco, la partida de mamá o papá. Por pala loca, toma nota, disfruta gota a gota, la dieta son boca. Papito no sé dónde iré a acabar, recuerda a los míos sonríos, yo me tiro el lío. Por mi familia pongo el pecho frío, los amo si me muero. Aherán a tu lado mil, y diez mil a tu dieta mi friend, solo en Dios me acobijaré, y prestarme si no te vale, no te merezco. No, 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 no. Mane cabro, algo de mí, de la joya Red Shory, mi ligia. Pi, 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 pi. Ahora acabo de invitar a un pesado de la música, a mi compañero mutante que es de la joya también.